Con el 97,80% de las actas procesadas de las elecciones presidenciales en Ecuador, menos de 20.000 votos separan las candidaturas del indígena Jaco Pérez y el conservador Guillermo Lazo. Los dos se disputan el segundo lugar para definir en la segunda vuelta la presidencia el próximo 11 de abril, con el correísta Andrés Araúz que encabeza el recuento. Según los datos oficiales parciales, Pérez del Movimiento Pachacútic acumula el 19,83% de los votos, lo que representa 1.556.019 sufragios, cuando falta por procesar el 2,2% de las actas. De su lado, Lazo del Movimiento Creando Oportunidades Creo alcanza el 19,60%, que representa 1.537.500 votos, lo que deja una diferencia de 18.434 votos entre ambos. Emilio Castaña, vicepresidente de la Junta Provincial Electoral de Pichincha, se refirió a la situación desde una de las centrales de conteo de votos. El avance en el escrutinio refuerza el triunfo del delfín del expresidente Rafael Correa Andrés Araúz, con 32,18% de los votos, lo que le da paso a la segunda vuelta en la que se definirá al sucesor de Lenín Moreno, que dejará el cargo el próximo 24 de mayo. La ley ecuatoriana requiere una segunda vuelta cuando el ganador no obtiene la mayoría absoluta, o al menos un 40% de los votos válidos, con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato.